¿Tú cómo acabas en este lío del fútbol? Porque no tiene... O sea, tú venías del cine, ¿no? Venías de la industria audiovisual. Pues es muy fácil. Yo tenía un... Bueno, tengo unos amigos que en aquella época vivían aquí en Madrid, hoy todavía vive alguno, que eran Pepe Navarro, que fue un gran portero de la Atlético de Madrid, Eugenio Leal... El otro Pepe Navarro, ¿eh? No confundamos con el Pepe Navarro. No, Pepe Navarro, el deportista. Eugenio Leal... En fin, había una serie de jugadores con los que yo en aquella época hice amistad y esa involucración me presentaron a Vicente Calderón y a partir de ese momento fue cuando yo empiezo a tomar contacto de una manera muy directa con el Atlético de Madrid. Usted dice que Marbella está mejor desde que usted... Todas las mejores tiendas del mundo están allí. Las mejores tiendas del mundo allí. Está en Marbella, está todo lo mejor. Eso que dicen, es que no se ha visto de veraneo a gente importante. Señores, los mejores chalets del mundo, las gentes mejores y más pudientes del mundo tienen sus casas allí y viven como Dios allí en ese microclima que hay. Y el que diga lo contrario son los cuatro despechados, cuatro votarates que no dicen. ¿Cómo era Jesús Gilicelli? Pues era un tío fantástico. Era una gran persona. Era una persona polémica en algunos casos. Pero era un tío... Primero, era una gran persona, buena persona. Era muy divertido. Y la verdad es que siempre estar con él o en una comida, en una cena o en una reunión pues siempre era una cosa bastante gratificante. Porque no es como la gente se lo imagina cuando salía haciendo declaraciones o cuando salía delante de una cámara de televisión para poder decir cualquier cosa. Era una persona muy alegre, muy simpática y sobre todo era muy buena persona y con un gran corazón. ¿Y con unas grandes sospechas sobre su gestión? Bueno, la verdad es que si me dice la gestión de Jesús Gil en Marbella yo he ido a Marbella tres veces en mi vida. O sea, te quiero decir que yo no soy un hombre de Marbella. Pero yo te puedo decir de que las tres veces que he ido desde antes y después de él yo creo que hay una diferencia abismal. Yo creo que hizo de Marbella una gran ciudad turística magnífica para todo el que va allí porque sigue yendo la gente allí y la gente te ve y sigue acordando de él. Te veo defensor de tus amigos pese a las sentencias. Bueno, las sentencias tú sabes cómo son. ¿Cómo son? Pues las sentencias son tú lees unas sentencias como son como las elecciones que todo el mundo participa pero ninguno pierde. Ese es un gran titular. Bueno, yo no sé si será titular o no pero las sentencias cada uno las ve como las tiene que ver. ¿Tú crees que fue injusto? Fue más una sentencia política que una sentencia de lo que realmente fue fue su paso por el club. ¿Por qué fue una sentencia política? Pues no lo sé, eso hay que preguntárselo. No, pero ¿por qué la calificas tú de política? Hombre, la que sigo de política porque él en aquel momento era alcalde de Marbella era una persona que realmente estaba en una situación que realmente quería extender sus siglas políticas por toda España y parece ser según dicen, según cuentan y por lo que se veía que no le dejaban que saliese de allí de Marbella no le dejaban ir a Ceuta no le dejaban ir a Amlilla pero bueno esto ya son cosas pasadas y este es un programa nuevo que necesita cosas nuevas. Los balones están todos dentro no sé si lo has visto están todos dentro no vale tirar valores fuera aquí.